Un hombre sospechoso de incumplir medidas de protección por violencia doméstica y amenazar a su esposa pasará dos meses en prisión preventiva. La Fiscalía Junta de Corredores consiguió que el juzgado penal de la zona impusiera la medida cautelar el sábado anterior. Se trata del imputado de apellidos Campos Moscoso, quien fue detenido el viernes en Ciudadela González, en Ciudad Neili, luego de que la ofendida denunciara que el hombre había respetado la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de su vivienda. En apariencia, los hechos ocurrieron desde noviembre y además Campos habría amenazado en varias ocasiones a su pareja, por lo que se investiga por nueve delitos de incumplimiento de medidas de protección, seis delitos de amenazas y tres delitos de ofensas a la dignidad. El caso continúa en investigación.